El Espíritu Santo Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Tu Señor da sentido a nuestra vida Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva Que nosotros seguimos a tu mesa Venimos a buscar Reunimos en el nombre del Señor Que nos ha congregado antes su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Purifica con tu gracia nuestras manos Ilumina nuestra mente con tu luz Que la fe se fortalezca en tu palabra Y tu cuerpo tomado el alimento Nos traiga la salud Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado antes su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Preparémonos esta celebración Reconociendo sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad En la tierra Y en la tierra paz A los hombres Que aman Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos Te damos Te damos Te damos Te damos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres Que aman Señor Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasta a los hombres que amas, Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasta a los hombres que amas, Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasta a los hombres que amas, Señor. Amén. Oremos, oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados para que puedan volver al camino. Señor, concede a todos los que se profesan cristianos, rechazar lo que es contrario a este nombre, y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amos, Amos, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá, gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del Rey y templo del Reino. Respondió Amos, Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve a profetizar a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Muestranos, Señor, tu misericordia. Muestranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación. Y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muestranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra. Y la justicia vino del cielo. Muestranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad. Nuestra tierra producirá su fruto. Muestranos, Señor, tu misericordia. Muestranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos para que alabemos y glorifiquemos la gracia, aunque nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues, por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos. Hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. que el Padre de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo, ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo llamó Jesús a los doce. Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, ¡Hungían con aceite a los enfermos y los curaban! ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Kristus! Queridos hermanos, en la segunda lectura de la carta a los Efesios nos dice el apóstol de San Pablo, la palabra de Dios que Él, nuestro Dios, nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables a sus ojos por el amor y que por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados que Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia esa es la salvación, curarnos, sanarnos, transformarnos, liberarnos y por eso hemos escuchado en el Evangelio en qué consistía, en qué consiste la misión que el Señor Jesús encomienda a sus discípulos, a sus apóstoles les da poder sobre los espíritus inmundos sobre todo lo que oprime por eso fueron a predicar el arrepentimiento porque lo primero que oprime es el pecado es la conciencia expulsaban a los demonios ungían a los enfermos los curaban eso es lo que hace el Señor con nosotros curarnos, sanarnos y por eso cuántas personas que encuentran al Señor sinceramente en su vida manifiestan el Señor me ha curado me ha liberado me ha transformado soy una persona nueva así como cuando un enfermo está postrado y luego recobra la salud es otra cosa esa es la experiencia también cristiana de la conversión el sentirse transformado curado, liberado por eso el Señor tantas veces decía no tengan miedo, no teman el que se siente curado se siente libre se siente en paz se siente bajo la mano de Dios se siente lleno de salud y de confianza espiritual pero que es lo que libera y cura la verdad la verdad los hará libres el que descubramos nuestra verdad quienes somos el error en que estamos el pecado en que estamos tal vez las ataduras que tenemos en nuestra vida lo que nos oprime el desconocernos el conocer nuestra verdad eso nos libera por eso el Señor contaba todas esas parábolas para que quien tenga oídos para oír que oiga que reconozca su verdad porque eso es lo que más libera la mentira oprime el pecado esclaviza la verdad libera sana y por eso en el salmo justamente esto se lo ha meditado muéstranos Señor tu misericordia tu misericordia liberadora escucharé las palabras del Señor que son palabras de paz para su pueblo pero esa misericordia eso que da paz es fruto de la verdad la misericordia y la verdad se encontraron la justicia eso es lo que lleva a la paz la justicia y la paz se besaron si nos sentimos oprimidos mal eso es un signo de una enfermedad y esa liberación la trae la palabra del Señor la verdad la justicia en nuestra vida no el esconder no el justificarse porque como dicen la calentura no está en las sábanas no se busca simplemente el que en un momento no nos sintamos mal queremos conocer la verdad donde viene nuestra enfermedad y el Señor por eso tenía palabras también como duras pero era para el bien a los fariseos los saduceos que palabras tan duras pero por qué porque era médico porque decía esa verdad porque era misericordioso y es lo que encontramos en la primera lectura del profeta Amos el primer profeta del antiguo testamento dirigido al pueblo de Israel el pueblo se había alejado de la ley había imitado la costumbre de los paganos el Señor envía este profeta para decirles la verdad para recordarles que no están cumpliendo la ley que tenían que volverse Amasías sacerdote de de el santuario de Betel lo rechaza a Amos vete de aquí visionario ándate de esta tierra porque nos molesta tus palabras este templo es el santuario del rey y aquí se debe predicar lo que el rey quiera es templo del reino ese santuario se había convertido en un lugar para que las personas escucharan lo que les gustaba escuchar no la verdad porque la verdad también puede en un momento molestar doler pero es la medicina y este sacerdote de Betel le dice ve ándate otro país gánate el pan Amos le dice oiga yo no predico porque me vayan a dar pan o para ventajas personales no predico para que a la gente le guste sino para que la gente se cure respondemos yo no soy profeta de profesión yo soy pastor y cultivador de higos pero que ha pasado es el señor el que me sacó del rebaño y me dijo anda y profetiza mi pueblo israel yo predico lo que el señor me ha encomendado la palabra no es nuestra es de dios y no podemos cambiar la palabra de dios porque moleste porque es el señor que ha enviado no pidamos prediquenos cosas que nos gusten o que no nos molesten prediquenos la verdad lo que libera y lo que cura por eso en el evangelio el señor llama a los doce y los envía y les dice vean no lleven ni pan ni mochila ni dinero para que lleven solo mi palabra que eso es lo que libera no no deforme mi enseñanza sino que lleven la tal cual es y solamente así se expulsan los demonios por eso al regreso cuentan los discípulos hasta los demonios se sometían en tu nombre no hay que tener miedo a la verdad llamamos el sacramento de la reconciliación el sacramento de la misericordia que hermoso porque el señor perdona elimina hace desaparecer nuestras culpas el peso que llevamos en nuestro corazón yo te absuelvo de tus pecados para que te conceda el perdón y la paz pero es también el sacramento al mismo tiempo de la verdad porque es el sacramento en el cual le presentamos al señor sinceramente nuestra verdad es al mismo tiempo de la misericordia y de la verdad si no hay verdad tenemos la puerta cerrada a la misericordia la misericordia y la verdad se encontraron sabemos que de pronto hay personas que no quieren escuchar la verdad del señor quisieran que el señor predique lo que gusta no lo que cura venimos a la santa eucaristía que es la celebración precisamente de la gran misericordia del señor como ha dicho san pablo en la segunda lectura en la carta a los efesios él por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados no lo hemos recibido porque nos haya justificado todo porque nos haya dicho que no importa nuestra falta ni nuestra enfermedad no nos ha liberado por su sangre por su sacrificio fruto de haber predicado la verdad este es el plan que había que había proyectado realizar por cristo el señor nos ha dado toda clase de bienes espirituales y celestiales pero a través de esa obediencia me alimento es hacer la voluntad del padre me alimento de la palabra del padre que hermoso es así esa es la experiencia de toda persona y también nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos a no tener miedo a reconocer su verdad a ver sus llagas sus propias llagas a reconocer las propias faltas eso es lo más liberador recibimos el cuerpo de cristo como para que entre esa verdad hecha carne en nuestro ser y transforme nuestro ser ante la proclamación de la palabra de Dios decimos te alabamos señor esa palabra a veces que es dura te alabamos por eso gloria a ti señor Jesús una palabra que es dura pero es la palabra sanadora confiemos en la palabra de Dios en medio de un mundo que predica tantas mentiras tantas falsedades tanto error y por tanto esclaviza más la santísima virgen maría aquella que proclamó la grandeza del señor que se llenó de gozo porque acogió esa palabra aunque en algún momento le sorprendió y fue ciertamente un reto para ella acoger esa palabra pero es lo que produce gozo alegría y paz así sea creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén elevemos nuestra oración al padre para que renacidos a la nueva vida respondamos generosamente a la llamada de Dios y vivamos nuestro apostolado en plenitud de fe respondemos escucha señor nuestra oración para que la iglesia dé testimonio de la resurrección trabajando siempre en favor de la vida y de una vida digna y justa roguemos al señor escucha señor nuestra oración por todos los creyentes para que sintamos siempre el gozo y la alegría de haber recibido la buena noticia y la responsabilidad de anunciarla a los demás roguemos al señor escucha señor nuestra oración por todos los que ya no esperan nada ni de Dios ni de los seres humanos para que nuestro testimonio les abra una puerta a la esperanza roguemos al señor escucha señor nuestra oración por todos nosotros para que no nos desanimemos por las dificultades y las incomprensiones que encontramos en nuestro trabajo roguemos al señor escucha señor nuestra oración por nuestra familia parroquial para que seamos capaces de apoyar a nuestros sacerdotes y sostener su ministerio a través de nuestro amor para nuestra oración constante y nuestra confianza en su liderazgo roguemos al señor escucha señor nuestra oración te pedimos señor que vengas en nuestra ayuda y nos asista siempre por jesucristo nuestro señor este pan y vino señor se transformará en tu cuerpo y sangre señor en nuestro manjar este pan y vino señor se transformará en tu cuerpo y sangre señor en nuestro manjar gracias al sol y alabrador en el altar florecen hoy las espigas los rácimos que presentamos a Dios este pan y vino señor se transformará se transformará en tu cuerpo y sangre señor en nuestro manjar lo que es de pan y vino lo que pedí lo que pedí hoy hoy son hoy son frutos son ofrendas que presentamos a Dios este pan y vino señor se transformará en tu cuerpo y sangre y sangre en nuestro mandal este pan y vino señor se transformará en tu cuerpo y sangre y sangre en nuestro manjar oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios padre todopoderoso que este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre para que el nuestro bien y de todas sus mujeres mira señor los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte padre santo porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida hiciste todas las cosas para colmar las de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria por eso innumerables ángeles en tu presencia contemplando la gloria de tu rostro te sirven siempre y te glorifican sin cesar y con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando santo 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 es el señor dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo hosana hosana ¡Oh, sana en el cielo! Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre, le encomendaste el universo entero para que sirviéndote sólo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, o los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, el Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, de mi hermano Vicente, obispo auxiliar, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. con el deseo de también nosotros dar honor y gloria a nuestro Padre Celestial, perdonando las ofensas, compartiendo nuestro pan, luchando contra el mal. Nos dirigimos a Él como Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. y con tu Espíritu. Ordeno de Dios que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz, este es el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, los pies del mensajero de la paz, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, es hermoso ver bajar de las montañas bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, el mensajero de la paz, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, la Señor envió la Señor envió a sus discípulos los mandó de dos en dos, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, la cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, los pies del mensajero de la paz, es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz, es hermoso ver stripe entre mía, que estás en el cielo, envía consuelo a mi corazón, Y cuando triste, llorándote llame, tu mano derrame, feliz bendición. Madre mía, que estás en el cielo, envía consuelo a mi corazón. Y cuando triste, llorándote llame, tu mano derrame, feliz bendición.